Siete besitos Siete besitos Siete besitos Siete besitos Siete besitos Y un solo amor Con el besito lenticias Más que con los besitos de pastores Con tres besitos Te enamoraste y un cuatro besos Ya acabo de bien Un cinco besitos Un cinco besitos Siete besitos Siete besitos Siete besitos Y un solo amor Siete besitos Siete besitos